La actriz de la encuesta está de enhorabuena y es que cumple hoy 37 años, y lo hace en uno de sus mejores momentos a nivel profesional. A la actriz española cada vez la vemos más tanto en la pequeña pantalla como en el cine. El año pasado la pudimos ver en el papel principal con varias películas como Parking, Sentimental y Hasta que la boda no se pare. En cuanto a series, recientemente la pudimos ver en la serie de Berto Romero, Mira lo que has hecho, y además introdujo su personaje en la aclamada La Casa de Papel, donde su figura cobrará mayor protagonismo en los próximos capítulos que llegarán previsiblemente antes de verano. Esperemos que en este nuevo año los proyectos no le siguen faltando. ¡Felicidades!